Index Chihuahua, transformándonos por México. Desarrollo de la industria. La industria maquiladora inicia con ensambles básicos de manufactura. Hoy en día, orgullosamente contamos con ensambles complejos o productos terminados que se exportan a todo el mundo. 21 asociaciones index regionales. Esta industria nace en las ciudades fronterizas y a través de los años se ha ido permeando su presencia en el resto del país. Total empleo IMEX. Durante cinco décadas, México se robustece y gana la confianza de inversionistas, provocando la consolidación y desarrollo como un importante centro manufacturero de clase mundial para la industria manufacturera de exportación. Estados con mayor concentración. Chihuahua concentra el 15% del empleo del sector manufacturero en México. Empleo IMEX por Estado versus IMSS. Siendo un total del 43% de empleo formal en el Estado, corresponde a empleo generado por la industria manufacturera. Contando con 482 establecimientos, generamos 345.234 empleos, persistiendo una equidad de género, costo laboral y compensación. La totalidad de la fuerza laboral en la industria manufacturera es beneficiado hasta con un salario tres veces mayor al indicado por la ley, gracias a la combinación de sueldo y beneficios. Proyección a tres años. Estamos cada vez más cerca de lograr nuestro objetivo, proyectando más de 10.000 oportunidades de empleo para los próximos tres años. Posicionando nuestra industria manufacturera con la confiabilidad, experiencia y profesionalismo que INDEX Chihuahua aplica para fortalecer el compromiso de lograr día a día un crecimiento armónico de la industria y la comunidad chihuahuense. INDEX Chihuahua, transformándonos por México.